Bueno, estamos acá en el paraje de la campana, estamos con un poquito benigni referente de la campana. Hugo, ¿se ha alargado la cosecha por esta zona? Sí, estamos trillando este campo de un señor de Chivilcoy, tiene 400 y pico de hectárea acá. Pero está complicado, sale de las hojas muy húmedas, los pisos también se han agravado bastante con esta última lluvia. Pero bueno, y la hoja está buena, hay que levantarla. Estamos mirando de que no se recuperó todavía, o sea, sale húmedo después de la lluvia, ¿siguió húmedo esto? No, estaba saliendo con 16, 15 y pico. Pero ayer. Después de la lluvia se fue a 18 y algo y hoy está en 17, 17 y algo la humedad. Hugo, el rocío de hoy en la mañana fue bravo, ¿no? Muy bravo, muy bravo. Si era a las 11 de la mañana y todavía vos recorrías el campo y todavía había rocío en los yuyos verdes. Hugo, estamos mirando que 3 y cuarto de la tarde todavía acá está medio ahí, hay un poquito rocío. Sí, sí, sí. No, 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 humedad ambiente ahí. Hay humedad ambiente. Debe haber un 90% humedad ambiente. Sí, sí. Porque vos mojás un trapo y no se seca, no se seca. Así que eso da que no hay humedad. Que hay humedad, digo. Y los pisos acá, Hugo, ¿cómo están? A ver, las lomas más o menos, ponele, pero los bajitos, medio, bajo. Acá donde estamos trillando, acá al lado del tambo este, está bravo. Anda con doble goma y por ahí tiene que dar para atrás porque no pasa, no pasa. No se ve de que sea una máquina muy pesada tampoco esta. No, sí, es una, es una, ¿cómo se llama? Una Basali, es una Basali, no, es liviana. Pero... ¿Una 910 o 900? 910, 910. Ah, sí, es liviana. Es liviana, sí, pero... Es liviana, liviana, liviana. Se le pone fea para pasar. Y el clima, el clima está raro, Guito, todavía, ¿ah? No, 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 no se cobia, ¿viste? Hoy limpio bastante, pero, no sé, no hay viento, ese es el problema. Si hubiera un poco de viento, secaría mucho más rápido. ¿Cómo ayer? Ayer hubo viento. Ayer hubo viento, pero la humedad después de la lluvia era tremenda. No alcanzó a levantarla toda, la humedad.